Mi nombre es Artemio Rodríguez, soy un artista originario de Tacámbaro, Michoacán y tengo el honor de estar aquí en el Museo José Guadalupe Posada con una exposición de una retrospectiva de mi obra, 25 años. Entonces los invito a que vengan, la exposición va a estar hasta el 3 de marzo del 2019 y para mí es un gran honor estar aquí en este museo del maestro José Guadalupe Posada y verán obra de todo tipo, tanto grabado en linoleo, en madera, dibujo, serigrafía, algunos coches intervenidos y demás. Así es que aprovechen la oportunidad de venir al museo, que es un museo bellísimo, y bueno, ver mi exposición y juzgar por ustedes mismos.